3, 2, 3, 2, 1, 3 Que te gano primo, me parece que pa' mi eso es obvio Vas a ver hermano, tu te vas a consumir un poco de opio Que me estas contando, viene un niño rata Intentar conquistar mi puto territorio Lo conquisto si quiero, ese es lo primero Vas a ver lo que es estilo sacado del gero Vienes con esas fritas de malote Pero eres tan tonto que organizas y vienes a por el bote Que me estas contando primo, yo reviento el escenario Niño rata como tu yo me follo a diario Que dices que me saca el estilo del gueto paleto Si te reventaban a ocias pa' sacarte del barrio Pa' sacarme del barrio, a ti no te sacaban pues te pegaban en patio Ahí esta la diferencia, date cuenta que yo lo hago extraordinario Ay tu lo haces extraordinario pero conmigo te escondes Vas a ver que tu en mi barrio, tu pierdes el horizonte Yo soy un sicario con cuernos de rinoceronte Y yo me pegaba en paliza y así han creado este hombre A un hombre de mierda pese a quien le pese Yo te hago unas pelis que ni más tienes que oferse Obvio que en tu barrio pierdo el norte Porque este lugar de mierda no te viene en GPS Si te pierdes metió el círculo Estás metido conmigo pero pa' mi eres ridículo Que me estas contando de directores de cine Si es Pilber me ha llamado pa' contratar con mis subtítulos En serio, síntomas de la hora a mi me han contratado pa' hacerte una de esas No sé si lo pillas, hermano, mejor baila Porque estás más perdido en esta isla que en su de la isla Ay, pues me llevo, primo, un papel de papeles pa' fumar Quiero una copa sin una escopeta pa' disparar A todos los niños ratas de mierda que yo me voy a encontrar Y les doy un coco pa' que así se pueda alimentar Ah, tía, una cosa mariquita Me da igual si el kinder viene, rapea bien Que encima se excita Claro que te llevas escopeta, chiquita Pero te la metes como en la boca, como el abuelo de la visita Ay, sí, me bebo también un litro de cerveza Que entra bien para el gaminote, primo, y siempre me refresca Así que estate atento, primo, tú llévate esta Que no puedes ganarme si al kinder te la conecta Pero la cienita, en serio, joder Entra muy bien la cienita, pero menos se facilite Porque no tienes nada Oye, amigo, no la quemasen pa' vivir Aquí no hay ni cienitos Y tía, tía, tía Tía, tía Vábalo, tres, dos, uno Tía 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 Proza Tía 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 Tú eres como Drink sleepy Porque fuiste a por el Oscar Pero fuiste como hostas Pa' triunfar te vas a tía Ay, ¿qué me estás contando? Pa' triunfar yo me llevo todas tus pibas Soy DiCaprio, primo, fijo que este se las liga Vas a ver que juego en otra liga No puedes ganarme si estoy fumando de mi sativa Me estás fumando de tu sativa, primo Pero yo soy como Guadio, la mola, te gano el partido Pero en esta ronda no hay refresca Por mucho que sea DiCaprio, no serás el renacido ¿Qué me estás contando, primo? Conmigo tú ni lo intentes Yo soy el renacido y tu primo eres el consecuente Vas a ver que yo te voy a ganar siempre de frente El entrenador le echa la culpa al presidente Le echa la culpa al presidente Pero yo te traigo una droga que ni la amnesia Le echa la culpa al presidente Pero de qué te sirve cuando el te lo entero Que salva es por gerencia ¿Qué me estás contando, primo? Te vas a morir en mi soga Vas a ver que cuando entra el kinder tu tita cojona ¿Qué me estás contando, primo? No quiero tu droga Prefiero que me corten de la máquina, chupa o cordona No te gusta mi droga, retrasado Prefieres que te corten porque todo lo que te pasa es cortado Tu padre es cortado, pero la relación así ha salido de tonto el maricón Ay, Dios mío, primo, es cortado Pero me parece tonto, pues ya tú te lo has fumado Que al cerebro bien, primo, dentro te has llegado Y me parece que así de mongolito pues te has quedado Y me parece que así ha salido de tonto el maricón Y me parece que así ha salido de tonto el maricón